Hola, buenas tardes. Tengo ahora con Coco para visitar. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Lo tengo que pasar? Sí, venga, a la báscula. Gracias. ¿Tres quinientos? ¡Tres quinientos! ¡Muy bien, guapo! Guapo. A ver, cuénteme por favor. Está muy bien, está vacunado de KC también, pero se ha reestipado. Ayer empezó a estornudar y tiene un poco de mocos. Y le agañitas un poquito, ¿tiene? Sí, sí, desde ayer o antes de ayer todo lo más. Esta noche le he oído estornudar. Está animado, está contento. Come bien. Los pipis y las cacas también bien, sí. Tiene un poquito de reflejo trapeal. Sí. A ver. Vamos a ver. Coco, córtate bien. Es un poco sinvergüenza. En casa me ha dicho que estornuda, tose... Estornuda. Vale. Tose, no le he oído toser. Muy guapo, Coco. Vamos a escultarte. Y como vive con un niño, ¿se puede pasar el constipado al niño? No, no se preocupe. Eso no hay peligro. Es que es pequeño. Vamos a ver. Bueno, este pulmón no suena muy bien. Entonces, estaría bien que le hicieramos una radiografía para ver que no haya ninguna cosa, ninguna sorpresa que necesite un tratamiento diferente. Por lo demás lo veo muy bien. Pues nada, si me lo deja le hago una radiografía y enseguida se lo devuelvo. ¿Pero será grave? No, no será grave. Seguramente con un tratamiento mejore enseguida. ¿Eh, Coco? Muy bien. Pues nada, me lo llevo. Enseguida se lo traigo. Perfecto. Ven, chiquitín. Muchas gracias. Vale, hasta ahora. Vale, una, dos y tres. ¡Muy bien! ¡Qué guapo! Vale, esta es la radiografía de Coco. Este es un pulmón. Estas son las costillitas, el corazón. Todo esto de aquí es el tórax, esto es el diafragma. Y la verdad es que todo parece una pulmonar, se ve muy bien. Con lo que a veces si no respiran muy potente en la mesa porque están nerviosos no se oye bien. Nos hemos asegurado de que el constipado solo es de vidas respiratorias altas. Así que le vamos a dar un tratamiento que será muy fácil en casa y nos quedamos muy tranquilos. Y se ha portado muy bien. Este es muy bueno. Un poco tracete. Pues muchas gracias, me da una alegría. Muy bien, Coco. Vamos a hacerte la receta. Vamos. Pues te vamos a recetar un jarabito que le va a suavizar un poquito la garganta. ¿Vale? Muy bien. Y luego unas pastillitas que se les faltan de quedar una vez al día. Si le acostumbra a gajes joven a dársela sin galletas, sin chuches y sin agua, mucho mejor. Porque a veces no está indicado. Bien. Y lo que haremos dentro de una semanita lo volveremos a ver. Perfecto. Y si está perfecto, le pararemos el tratamiento. Muy bien. ¿Vale, Coco? Le tengo que vacunar, me rabia. No, pero hasta que no esté perfecto y no esté con tratamiento no lo podemos vacunar. Perfecto. ¿Vale? Y ahora vacunaremos más adelante. Cuando le demos de alta ya quedaremos. De acuerdo. Muy bien, Coco. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nos vamos. Bueno, ahora le daremos cita para dentro de una semana para revisar. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Venga, Coco. Gracias por venir. Te vamos a dar una galleta. Mira qué buena. ¡Ay, qué buena la galleta! Te la has ganado porque te has portado muy bien. Estas ganado.